E.A. Sports E.A. Sports E.A. Sports No nos dejen que cargue esto y bien, vámonos allá, vamos a ver cómo nos va en este partido. Miren las gráficas que se ven realmente bien y vamos a escuchar a los comentaristas. Hola Paco, listo para comenzar a cantar goles de un momento a otro. Listo y a punto Manolo, para eso estamos aquí hoy con todos los espectadores. ¡Dale Manolo! ¡Atención señores y señores! ¡Buenas tardes! ¡Aquí en Correo Mar! ¡Pues algo así pasa aquí! ¡Un equipo es infinitamente superero de otro equipo! ¡Es imposible que salte la sorpresa! ¡Totalmente imposible! ¡Dejamos lo que quieran! ¡Vanolo! ¡El grupo de ponidos a poder pasar! ¡Menos que este equipín gane a este equipazo! ¡Vanolo! Ya ustedes escucharon banda, los comentaristas, el cual también tenemos. Y bueno, verde, 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 que me van a meter gol banda. ¡Uy! Verde, 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 verde y verde banda. Nos han metido gol, el cual aquí, como ven, nuestro equipo es bajo. Y aparte lo estoy jugando como el modo profesional, el cual no me gustaría jugarlo en modo simple. Por si no, pues no tendría tanto caso. Y bueno, vamos a empezar bien. Cinco minutos y nos ha metido gol. Agarramos este, pasamos a este vato. ¡Corre, corre, corre, corre! Muy bien, muy bien, muy bien. Como ven, tenemos los cuatro botones. Tenemos los cuatro botones de mi parte derecha, el cual tenemos para quitar, atacar, conforme lo traíamos el balón. Por ejemplo, si tú cambias, puedes ir mejorando estos controles. Y bueno, también podemos hacer jugadas por medio de pizarrón. El cual, déjenme quitarles la pelota a estos vatos. Bueno, vamos a ver. Miren, como ven, aquí nosotros podemos hacer esto. Ustedes vieron ahí en la pantalla. Puede correr tu monito conforme tú vayas trazando en la pantalla. Y bueno, vamos a agarrar el balón aquí. Verde, nos lo quitan. Le pasamos a este. Muy bien, muy bien. Allá ese vato. ¡Ay, verde! Verde, verde, verde. Llegó hasta su portero. Muy bien. Vamos a ver si podemos anotar unos goles. Y verde, verde, verde con este vato. El cual también de fútbol. No soy muy pro, que digamos. Y ustedes mismos lo están viendo. Por el cual no soy así que digas. Verde, que ese vato, que tan bueno es para FIFA. Y no, ¿eh? Quitamos. Muy bien. Agarramos el balón. ¡Ay, verde! Verde, verde, verde. Es que me acostumbro a los controles del FIFA 13. El cual hacia arriba hacías como una tipo jugada. Aquí todavía no conozco bien los controles, banda. Aunque después ya en los partidos en línea. Voy a entrenar un poquito para que se vea todo un poco mejor. Y bueno, vamos a sacar la pelota. La agarramos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hacia el hueco. Muy bien. ¡Ay, verde! Fuera de lugar. No puede ser fuera de lugar, banda. Fuera de lugar. Ya casi lo teníamos para pasarla. Y casi anotar un gol. Y hasta para atrás. Muy bien. Acá. Muy bien. Ahí le pasamos a este vato. Miren, ustedes vieron que no apreté ningún botón. Sino que apreté la pantalla. ¡Verde! Quería trazar algo ahí en la pantalla para que ustedes vieran cómo se movía el monito. El cual es algo difícil. Pero sí se puede, banda. Sí se puede. Ya con entrenamiento. Por ejemplo, este vato, no sé lo que corra para acá. ¡Oh, oh, 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 oh! Si hago eso, el mono dispara. Para automáticamente. ¡Y verde, verde! ¡Ah! La verde, Rooney, que casi nos mete un gol. Ahí atrás. Muy bien. Para este vato. Muy bien. Vamos por la parte izquierda. Avanzamos. Avanzamos. Muy bien. Muy bien. Céntralo. Céntralo, 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 céntralo. ¡Ay, verde! ¡Qué mal centro! ¡Qué mal centro, banda! ¡Qué mal centro! El cual ya poco a poco, banda. Poco a poco ustedes van a ver que vamos a ir mejorando esto. Y bueno, vamos a pasar para allá. Para acá. Muy bien. Nos barremos. ¡Ay, verde! Nos barremos sin haber nadie, banda. ¡Quítasela! ¡Quítasela! ¡Uy, verde! Otra vez al poste. ¡Otra vez al poste! Pásasela. Muy bien. Y bueno. Vamos. 1-0. Como ven. Verde, verde, verde. Que está bueno. Está bueno el partido. Está bueno el partido. Vamos a tratar de anotar un gol para por lo menos empatar este partido. Y no perder, banda. No perder. Vamos a ver. Quítenle la pelota a ese vato. Muy bien. Aquí. Muy bien. ¡Qué buen pase! ¡Qué bonito pase! Verde, verde, verde. Ese vato. Saque de banda. Muy bien. Muy bien. Sacamos por ahí. Es tuya. Pásasela a ese vato. Tírale. ¡Ay, qué mal tiro! ¡Qué mal tiro! ¡Qué mal tiro! Verde, verde. ¡Uy, uy, uy, uy! Casi vamos a perder. Casi lo siento. Pasamos este vato. Muy bien. Pasamos este vato. ¡Ay, verde! No la han quitado. Como ven, ahí se ve, Olegop, donde estamos en modo profesional. No estamos en otro modo. ¡Sal, portero! ¡Sal, portero! ¡Ah! ¡La verde! Por poco y nos mete gol, banda. Vamos a sacar esto muy bien. Verde, falta, falta, faltita. Hacia mí. Muy bien, muy bien. Hacia mí. Y vamos a hacer esto. ¿Qué es lo que hace el movimiento del balón? Y la agarra el portero. La agarra el portero demasiado lento. Y bueno, vamos a ver. Échamela, échamela para acá. Perfecto. Lo agarramos. Cabecialo. Cabecialo. Mata. Verde, 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 verde. Mata, mata. Mata. Verde, mata. Un gran gol. Llama a tu padre para que lo vea. Ja, ja, ja. Con el gol se ha de casi imposible. Trabaja al Manchester. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, Alexia, el hueco. Nadie hay. Nadie está ahí. Golazo, banda. Ahí está nuestro gol. Claro que sí. Claro que sí, Denise. Y vamos por el segundo, banda. Vamos por el segundo. Claro que sí. Vamos a ver la repetición. Como ven, ustedes lo pueden compartir en Facebook. De hecho, yo no tengo Facebook. Entonces, como ven. Pero lo ponemos en el canal. Ese tipo de gol. Y bueno. Así vamos a tener de ese tipo de goles. Jugando online, banda. Y bueno, ya está a punto de acabarse. Todavía falta un poquito. Todavía falta un poquito. Pero esto sí que es difícil. Esto sí que es difícil. Mata. No, mata. No, mata. Verde, mata. Ala, verde, mata. Qué gran tino tienes, mata. Pasamos este vato. Ahora para acá. Muy bien. Corremos. Corremos. Corremos más rápido. Corre más rápido. Céntralo. Céntrala. Ay, verde, 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 verde. Salió el portero exactamente. Donde había tirado yo la pelota. Y bueno. Vamos allá. Verde. Que esos comentaristas me caen que están chidos, banda. Te entretiene por lo menos. Te entretiene los comentarios que hacen, eh. Pasamos allá. Muy bien. Ándale, tío. Vete para allá. Muy bien. Ahora para acá. Sí, 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 sí. No llegó, no llegó. No llegó. Pero ya estamos viéndonos un poquito mejor. Eh, eh, eh. ¿Qué, qué, qué? ¿Eso qué? Ajá. Ay, verde, banda. Casi, casi, casi. Qué buen tiro. Pero no se pudo. No se pudo. Como ven ahí tenemos todavía una que otra falla. Que vamos a ir mejorando poco a poco. Y pásala, pásala. Muy bien. Ay, verde. Se la regalas para que te meta gol, eh. Dos minutos, dos minutos, dos minutos para meter gol. Pasamos lo más lejos que se pueda. Ay, se terminó, banda. Se ha terminado. Hemos perdido dos a uno. El cual ya en partidas multiplayer. Vamos a ver cómo nos vaya, banda. Ojalá y nos vaya un poquito mejor. Y bueno, banda. Espero les haya gustado este gameplay. FIFA 15 Ultimate. Y vámonos.